Bueno, y por eso, ¿y vos querés saber? Segundo, no, se trata de querer. ¿Quién me lo mandó? ¿Se trata de querer o no querer? ¿Qué haces, Hugo, papá? Te salió la campana. Bueno, vamos al hueso. Acá, el que viene, dice que no quiere hablar de candidatura, que no es tiempo, que no sé qué historia. Pero bueno, a mí eso no me importa, ¿eh? Porque yo soy un mono, un animalito. Y lo políticamente correcto es para los humanos. Así que ya te aviso que estoy armando tu campaña y obviamente la mía. Porque yo me quiero despegar de toda esta perrada de códigos. Escucha esto y decime qué te parece. Ya se siente en la selva. Llega el mono, toda una leyenda. Junto a Hugo, marcamos presencia. Todos juntos, marcamos tendencia. Es con Hugo que lo que... Papá, Hugo Gobernador 2023. El mono sin código. El más lindo diputado provincial. Es con Hugo que lo que... Es con el mono que lo que... Se fue, se fue. No sé la producción, no sé qué, pero... Calle 13, un por otro.